Música Nos arrullaban los cantos de palomas y aguirillas Ruido de los animales que habitan aquí en la sierra Nos fuimos a un día de campo solitos tú y yo a la selva Y habíamos los dos planeado amarnos entre la maleza El aire puro del cerro y el ruido de un arroyuelo Todo se miraba hermoso ya estaba la primavera Flores bonitas del campo tú te confundías entre ellas Tú sigues igual de hermosa mi niña linda alzalera En las aguas cristalinas y aquel hermoso arroyuelo Nos bañamos y disfrutamos de aquel lindo paraíso Yo estaba muy admirado de ver a tu lindo cuerpo Allí gocé tus primicias mi vida yo fui el primero Juntos en aquel arroyo juramos siempre adorarnos Música No ocupamos ni un testigo, ni jueces, ningún galeno Mi diosito fue testigo, él sabe que nos casamos Y nuestra luna de miel en el cerro disfrutamos En las aguas cristalinas y aquel hermoso arroyuelo Los bañamos y disfrutamos de aquel lindo paraíso Yo estaba muy admirado de ver a tu lindo cuerpo Allí gocé tus primicias mi vida yo fui el primero Música Música